Hola amigos, bienvenidos a un video más de Curioso, pero hoy nos encontramos en un video y en una aventura más como ya vieron nuevamente en el título de abajo acá, acá hemos pasado casi una semana grabando un cortometraje con la policía nacional y no lo hice yo, o sea estoy asociado a un grupo muy bonito de Jaco García, así que este es... Hoy en nuestras aventuras curiosas nos lanzamos a aventurar algo nuevo, algo fuera de cataratas, cascadas para hacer una travesía por el mundo de los videos, cortometrajes y publicidades para esta vez con el equipo de Jaco García en la producción de un cortometraje para la policía nacional del Perú el proceso detrás de cámara y cómo quedó el resultado final El proceso y todo el despliegue de producción duró una semana aproximadamente lluvias, días soleados y a esto sumar las horas y horas que se tardó empezando desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche intercalado y claro está, así que valió la pena Contarles que la forma del video, el productor general de toda la historia que hace referencia al ingreso de la policía nacional del Perú estuvo a cargo del capitán Quirós, quien se esforzó y puso todo su tiempo en este bonito video fue algo que los alumnos que están en estos momentos internados se lo agradecen porque la disciplina y el amor en la escuela se vio reflejado en cada escena y cada palabra que se utilizó para este corto vale la pena recalcar que este video circulará a nivel nacional hablamos de todas las sedes del Perú para que tu joven que ama su patria, se esfuerce y se anime a ingresar y por qué no de si pertenecer a nuestra policía nacional del Perú ya está el hacedor de tal, todos los videos que usted se puede imaginar en las redes sociales, en Facebook hasta empresas importantes yo pensaba que ibas a decir, yo soy Tyrone yo soy Tyrone yo soy Tyrone y es Dara estamos con Jaco quien es encargado, la cabeza del grupo así que queremos agradecer también a cada uno de nosotros porque nos ha comprometido de cierta manera a ser involucrados en este proyecto ¿qué tal? no es verdad, el video no lo hice yo, tú lo hicimos todos porque en verdad como dices, fue una semana de full rodaje de lunes a viernes de media jornada, desde las 3 de la tarde hasta las 7 estuvimos claro, tu rol obviamente era dar luz era también estar organizando todo lo demás y mi parte era grabar, también un poco dirigir pero el que si la idea fundamental como ya te lo explicó el capitán, el capitán fue la idea él se encargó de producir a todos los chicos de darlos, prácticamente presentarme a las ocasiones y ahí, estar concentrando a todos los muchachos para que no se comporten mal porque como ven en el video, pucha, hay un orden hay un orden y lo que más nos sorprendió fue al inicio y al final de todo lo que se ha hecho la presentación nos han recibido con fuertes aplausos y eso ha motivado a seguir haciendo más videos de verdad, no nos esperaba incluso a artistas reconocidos no les suelen hacer así esperanzas ocasión por el bonito trabajo y que va a representar a nivel nacional así que van a ver en las redes sociales el video de cortometraje para el ingreso a la Policía Nacional así que si quieren contratar más videos, si quieren hacer más reels por ahí animados aquí está el elenco del chino Riz ahí está nuestro amigo Junior también que también es un capo en algunas cosas como la fotografía, edición hace el amor ahí está ¿qué tal la experiencia? ha sido una bonita experiencia, se ha prestado mucho las fotos institucionales que se ha realizado cabe recalcar que el capitán nos ha ayudado bastante en lo que es la organización e incluso el orden durante el video, durante las fotografías y algunos tips que nos ha dado el mismo de cómo ser ordenados ¿no? y aquí mi estimado amigo Castor Noque ha hecho un gran making of ahí está, él se encarga de hacer un poquito el making of, también diseños, animaciones y obviamente yo les estoy enseñando tres repos ¿no? ah sí, bastante ¿qué tal la experiencia de trabajar junto a Grandes? esta es mi primera grabación grande, que soy parte del equis de este equipo y pucha ha sido una semana muy cansada tú estás, concuerdo con eso porque fue demasiado cansado y... y se vienen más videos de hecho ¿no? claro, claro si esta es para la Policía Nacional del Perú, que también tiene sede en Tarapoto y en otras partes del Perú todo el Perú digamos, porque en todo el Perú hay policía así que va a reventar este video y esperemos que empresas muy aparte de la policía se sumen a los proyectos que vamos a ir sumando de repente mejoras sumando equipos, sumando gente y sumando marcas ¿no? claro, esto es una de tantos, de tantos trabajos que vamos a tener y lo que nos han enseñado... un gran comienzo un gran comienzo y lo que nos han enseñado esta travesía por la Policía Nacional es que tenemos que ser disciplinados y aprender también el estilo de vida de ellos así que... vamos a llegar tarde en un son de ser policías por un ratito vamos a ir corriendo por allá hasta allá lo que acaba para mencionar es... esto no es un spot convencional este no es un spot que se ha venido siempre trabajando no, este es un cortometraje correcto porque dura casi 6 minutos es un cortometraje que se vino como mencionó al comienzo la idea principal del Capitán Quiroz y luego se supo desarrollar por nosotros con producción, darle luz, darle todo y bueno ahí está el resultado final y mientras nosotros estamos hablando están saliendo imágenes ahí de todo el tras de cámara todo el despliegue que se ha hecho solamente nos falta nuestro carro si hay una empresa por ahí todavía nos quiere asociar con carro para hacer su video bienvenido sea ¿no? así que nos vamos por otra aventura más eso fue un video fuera de lo normal fuera de las cascadas, fuera de los lugares turísticos hoy hemos tratado de acompañar a nuestra Policía Nacional que es importante en toda ciudad así que nos vemos pronto de repente en otra aventura en otro video, en otro cortometraje aquí en Curioso oye chicos nos encontramos con el Capitán Quiroz quien fue el productor general de este gran contenido que se ha visto reflejado en varias semanas bueno en una semana así que está acá presto a que ustedes también le hagan algunas consultas de repente por ahí le vean en la calle pero como les digo esto fue un video bien elaborado y así que si usted por ahí tiene algún familiar que quiere ingresar a la Policía Nacional de Perú el video está presto para que se motiven ¿no? básicamente así es justamente eso es lo que hemos querido plasmar en este video que cada peruano que cada joven peruano se motive pues en lo que es principal para nosotros ¿no? nuestra madre una principal motivación y también pues con todos los condimentos que se necesitan como es la competitividad el ímpetu también tenemos escenas con niños los cuales nos han apoyado mucho en la grabación y bueno pues nuevamente invitarlos para que participen de esta u otras admisiones la Policía Nacional está presto a poder este formarlos a nivel este castrense muy bien y aparte hablando ya en términos de producción que tal ha parecido el grupo que ha hecho este excelente trabajo porque se ha visto reflejado ahí luces tomas audio incluso caídas ahí innecesarias de los chicos ¿no? efectivamente por parte del equipo muy profesional lo cual se ve reflejado pues en en el video ya terminado vemos escenas muy este muy específicas muy claras con los detalles que ustedes solamente pueden dar porque ustedes son los los especialistas de verdad muy agradecido y creo que no hay más que decir que que el video pues ha salido de manera fenomenal vamos a revisar los tres rapos policiales con seguridad y seguridad que lo caracteriza ¡Policía! 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 Soy Curioso Per nos vemos pronto en un video y una aventura más ceremonia de graduación ceremonia de graduación de los flamantes u oficiales de tercera de la Policía Nacional del Perú de reciente egreso oficial de tercera de la Policía Nacional del Perú Salvador Quiroz ¡Presente! ¡Pasa frente! ¡Saludo! ¡Mirmez! ¡Derecha! ¡Defrente! ¡Marche! 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 Pуть P 산 millet ¡L tul Mientras existan hombres de buen corazón, prevalecerá la justicia. Yo también quiero salvar vidas y servir a mi sociedad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!